Bienvenidos a la Universidad Continental, soy el docente Jalei López Aldíbar de la asignatura de contratos. En esta oportunidad haremos referencia a la evolución histórica de los contratos. El conocimiento de la historia del derecho contractual es importante pues es determinante para entender la naturaleza jurídica de cada tipo contractual, sea que se encuentre regulado o no en nuestro ordenamiento jurídico. El recurso histórico del derecho de los contratos inicia con un derecho primitivo en el cual se establecen solamente aquellos vínculos de alianza mística. Seguidamente en el derecho romano ya el carácter patrimonial y algunas características del contrato actual son impresas. Finalmente en el derecho medieval se le da una nueva vida al consensualismo. En el derecho primitivo el contrato carece de connotación económica, toda vez de que a través de este tipo de acuerdos se forjan vínculos de alianza y mística. Por su parte, en el derecho romano se imprimen características como la capacidad para dictar consentimiento, que es una característica que actualmente se puede identificar. No debe haber error en la declaración de voluntad, caso contrario podría sancionarse con la ineficacia del contrato. La incapacidad de las partes debe estar dictada por la ley y los supuestos en los cuales un contrato puede ser dictado con consentimiento válido. Finalmente, el objeto del contrato debe ser posible lícitamente y también jurídicamente, además de procurar una ventaja económica para las partes acordantes. En el derecho romano clásico, particularmente con gallo, se reconocen cuatro fuentes de las obligaciones, el contrato, cuasi-contrato, el delito y el cuasi-delito. Solamente se reconoció, al menos por regla general, la existencia del contrato formal, es decir, donde el consensualismo no era suficiente para dictar manifestación de voluntad válida. Se reconoció la existencia de convenciones y pactos y también tenemos a la formalidad de los contratos verbis, aquellos que se perfeccionaban con palabra solemne, los contratos re, que son aquellos que se perfeccionaban con la entrega de un determinado bien, los contratos literis que se perfeccionaban con la inscripción en el códex y, finalmente, los consensuales para aquellos contratos donde no se tenga una gran importancia económica que se perfeccionaban solamente con el consenso. Por su parte, en el derecho romano justinianeo existían dos principios, el principio del individualismo, que se basa en la autonomía de la voluntad, donde las partes podrían hacer lo que quisieran conveniente, y el formalismo, que se basa en el erigismo contractual, donde el Estado determinaba ciertas formalidades que esa manifestación de voluntad debía respetar. Al final, en el derecho medieval, una de las normas más importantes sobre el derecho a los contratos fue el código de Eurico, era un código visigodo. Se diferencia el contrato del pacto, es decir, el acuerdo continente con uno de sus contenidos, se daba preeminencia al contrato formal, aun cuando la consensualidad sí tuvo un mayor reconocimiento que en el derecho romano, y el consentimiento es insuficiente para originar una obligación, sobre todo de naturaleza económica importante. ¿Cuáles fueron los principales hitos históricos en el derecho contractual, conforme a lo que hemos estado conversando? ¿Y cuáles fueron las características particulares de cada uno de esos hitos históricos? Se tiene entonces que el decurso del derecho contractual ha pasado por tres fases importantes, el derecho primitivo, el derecho romano y el derecho medieval. De su parte, cada hito histórico ha impreso características específicas en el derecho contractual, como la formalidad o la autonomía de la voluntad, características que podemos identificarlas incluso en estos tiempos actuales. Gracias por su atención.